Ya es viernes, ya entramos a los deportes, Arre con Arredondo. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, maestra? Muy bien. Un gusto estar acá nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias. Maestra, pues, bueno, esta semana, este fin de semana y la semana entrante, pues, Hermosillo va a estar repleto de deporte internacional. Ahora sí que muchas personas siempre se quejan que en Hermosillo no vienen eventos importantes, pero ahora sí que no hay ni para dónde hacerse, ¿eh? Y en cuestión de trabajo, al menos la prensa deportiva va a estar bastante ocupada. ¿Qué va a haber? Pues, ¿qué tenemos? Maestra, pues, bueno, fíjense que lo comentamos la semana pasada que iba a comenzar el campeonato panamericano de voleibol femenil, la categoría mayor, es decir, el mejor voleibol del continente iba a estar aquí en Hermosillo. Y vaya que no ha decepcionado porque la arena sonora ha tenido lleno en prácticamente todos los partidos de México. Y lo importante es que este evento que termina ya este domingo, pues, hoy son cuartos de final México va contra Puerto Rico, va a buscar el boleto a las semifinales, la verdad, de un evento que ha sido complicado, ha sido difícil para la selección mexicana, pero que ha logrado resolver. Venció 3 a 0, 3 sets a 0 a Nicaragua, le ganó 3-1 a Cuba, perdió 0-3 contra Colombia. Colombia que ha sido, pues, bueno, la revelación que viene siendo de las favoritas junto con República Dominicana y Estados Unidos, que la verdad vienen haciendo un torneo impresionante. Y ayer le ganó 3-0 a Canadá en un partido, la verdad, bastante emotivo porque si algo está demostrando la afición en Hermosillo y a título personal, pues, me sorprende que yo no sabía que el voleibol enganchaba a la afición, pues, se ha metido bastante contra las rivales, eso sí, con mucho respeto. Pero han presionado y han logrado que México, pues, bueno, llegue a estos cuartos de final. Hoy a las 8 de la noche, todos los días hay partidos desde las 2 de la tarde, a las 2, a las 4, a las 6 y a las 8, y ahora le va a tocar a México ante Puerto Rico, pues, bueno, buscar esta boleta a las semifinales y esperar, pues, si puede conseguir el campeonato de este torneo panamericano. Excelente, excelente, qué bueno, y sobre todo, qué bueno que haya público para este deporte y, pues, que se mantenga y se fortalezca, ¿no? Sí, hablando que la Arena Sonora tiene por ahí una capacidad de 2,500 aficionados aproximadamente, pues, sí, si la gente quiere ir, sí, se le recomienda, pues, buscar sus boletos con anticipación porque se está llenando desde el tercer partido, desde las 6 de la tarde en adelante, ya es complicado poder conseguir boletos. Órale, bueno, pues, ahí está, es un buen dato, sobre todo, ya el viernes, sábado, se presta más, pues, porque entraremos en relax del fin de semana. Sobre todo, sábado semifinales y domingo ya la final de este evento, ¿no? Y lo que va a iniciar el día de hoy, y México, por supuesto, va a tener participación, es el Mundial Sub-15 de Béisbol, este torneo que es semillero de grandes estrellas del béisbol, pues, va a ser también aquí en Hermosillo. Ya fue la inauguración a las, bueno, el primer partido, la ceremonia de inauguración es antes, por ahí de las 6, 7 de la tarde, pero hoy a las 10 y media, simultáneamente en el Estadio Héctor Espino y en el Estadio Sonora, ya se jugaron los primeros partidos. México va a estar compartiendo grupo, nada fácil, por cierto, contra Cuba, China, Taipei y República Checa. En este torneo van a estar participando 13 países, pues, los habituales de siempre, ¿no? Los que son potencias, Estados Unidos, Venezuela, algunos países más exóticos como Sudáfrica, el propio, no sé si usted sabía, Maestra Soledad, había escuchado sobre Guam, una islita, que no es país, se maneja como país, pero es más bien un territorio no incorporado a los Estados Unidos, pues, bueno, de estos rivales exóticos que le ha tocado venir, va a estar jugando acá en Hermosillo y, pues, va a ser una sorpresa ver este equipo. ¿Por qué es importante este Mundial Sub-15? Van a decir, ay, son niños menores de 15 años, ¿qué llama la atención? No, hombre. En el 2012 lo jugó Luis Urias, ¿dónde está Luis Urias ahorita? Ajá. Actual jugador de Grandes Ligas. En Grandes Ligas, claro. Con cerveceros de Milwaukee. En 2014 lo jugó Isaac Paredes de Hermosillo, ¿dónde está ahorita? Actual jugador de Grandes Ligas con mantarreras de Tampa Bay. Es decir, los muchachos que ahora vemos a la vuelta de unos de 5 a 10 años pudieran ser estrellas en Grandes Ligas. Entonces, vamos a poner mucha atención de qué ofrece México en ese torneo, pero bueno, va a ser toda la semana hasta el domingo 4 de septiembre que se dispute la final en el Estadio Sonora. No, y sobre todo porque, pues, hay que fortalecer el desempeño o el desenvolvimiento de los niños, niñas en el deporte. Finalmente son el futuro y serán las estrellas en el futuro. Así es. La inauguración la recordamos hoy a las 7 y media de la noche en México contra Cuba. Y bueno, México que recibe otro Mundial de Béisbol el año pasado a finales. Por ahí más o menos en octubre recibió el Mundial Sub-23. México se lleva el subcampeonato. En el Mundial Sub-15 México ha sido un recurrente anfitrión. Lo ha recibido ya en varias ocasiones, pero su mejor actuación es un cuarto lugar en Chihuahua en 2012. Así que la obligación como anfitrión nuevamente México, pues, subir al podio ahora sí por primera vez en su historia. Excelente. Pues, qué buenas noticias para Hermosillo. Qué bueno que les ha tocado mucha lluvia o menos calor. Por favor, lástima que tanto bache, pero bueno, ese es un tema aparte. Y para cerrar, pues bueno, si no les gusta el voleibol y no les gusta el béisbol, pues habrá boxeo también. El sábado 3 de septiembre, o sea, hasta el próximo sábado, va a estar un consentido de la afición sonorense, Juan Francisco Gallo Estrada, que va a defender su consejo, bueno, su campeonato de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esta otra defensa más, la segunda defensa que hay en Hermosillo, hace tres años, de repente por efectos de la pandemia, piensa que no ha pasado mucho tiempo, pero fue en 2019, lo defendió contra D. Wayne Beeman, ahora va a ser contra el capitalino Argi Cortés. ¿Por qué cae esta pelea un poquito de sorpresa? Se esperaba que Gallo Estrada peleara hasta finales de año contra Román Chocolatito González, el nicaragüense, con quien ya sería la trilogía y tienen bastante historia y tienen mucho pique entre ellos. Sin embargo, pues bueno, esta pelea tiene que ser mandatoria y se anunció hace una semana, ya los boletos están a la venta, pero sí va a ser una función importante para Hermosillo porque habrá cuatro peleas por campeonato. Será una función como por 14, 15 peleas. Va a iniciar, eso sí, hay que decirlo, va a iniciar a las 2 de la tarde y eso es algo bastante temprano, lo que está habituado a la gente sonorense. De repente la pelea estelar va a ser por ahí a las 7, 45 de la noche para que si las personas asisten, no se acostumbren a los horarios que a veces se manejan en televisión, que son hasta las 8, 9, incluso 10 de la noche se viene la pelea estelar, pero el siguiente sábado pues habrá pelea de campeonato, lo va a defender Juan Francisco Gallo Estrada aquí en Hermosillo. ¿De mañana en 8 días? Así es. Sí, ok. Bueno, para ir haciendo agenda y eso es en el CUM. Así es, sí, en el CUM. Va a ser ahí la pelea. Argi Cortés, bueno, Juan Francisco Gallo Estrada, 42 victorias, 28 por la vía del knockout. Argi Cortés, también más joven, 23 peleas, 10 por la vía del knockout. O sea, no va a ser un rival fácil. Si lo pierde el campeonato Gallo Estrada, aguas, porque esa trilogía contra Chocolatito González se va a ver sumamente afectada. Bueno, y la verdad también para el boxeo hay mucha afición, ¿verdad? Sí, siempre que hay una función importante se llena. Cuando hubo la pelea contra D. Wayne Beeman en 2019, que también fue la segunda defensa de Gallo Estrada, si no me equivoco, hubo una entrada aproximadamente de unas 9 mil personas. Porque ¿qué sucede en el CUM? Son como 8 mil butacas, pero ya cuando venden el ringside la aumentan unos 2 mil, unos 2 mil asientos más. Algo similar va a suceder en el Mundial Sub-15 con el Héctor Espino. Con la renovación solamente le quedaron como 800 asientos, pero le van a poner de esas sillas que rentan, sin mayor ciencia, y la capacidad va a ser para unos 3 mil aficionados. Ah, excelente. Es lo que se van a hacer estas modificaciones. Pues qué entusiasmo, ¿eh? Que haya tanta actividad deportiva en Hermosillo. Sí, la verdad que sí, hace tiempo no se veía una agenda tan apretada en cuestión de tantos partidos. Pero bueno, es parte de... Ahora sí muchos dicen, tanto año y vinieron a empalmar todos los elementos importantes en 15 días, ¿no? Bueno, es que también es responsabilidad o culpa de la pandemia, ¿no? Que de alguna manera, pues, trajo las actividades deportivas presenciales, se fueron acumulando, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, en esto en Hermosillo salió beneficiado. Este Mundial Sub-15 de Béisbol originalmente iba a ser en Tijuana en el 2020. Después Tijuana ya no se eligió como sede y se determina que se quede en México, pero ahora en Hermosillo. Bueno, pues ahí tiene usted. Muchas gracias por actualizarnos con esta información, Pepe, y sobre todo que nos invita a participar y apoyar con nuestra presencia, con la porra y demás estos eventos. ¡Arre! Muchas gracias, maestra. Que te vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana ya, pues, con los resultados actualizados y lo demás que surja. Excelente. Vamos a una pausa, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!